Todas las vacancias con las manos arriba, todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba, todos agitando, todos remamados Mándolas, mándolas, levanten las manos que seguimos de jodas, eh Vámonos, hippies Tengo un par de pagos que hace tiempo Hace rato yo no venía buscando Recordar un par de historias recopadas Entrevino un par de niñas y mandanga Y contala como quieras Vámonos, hippies Mándolas, mándolas, levanten las manos que seguimos de jodas Todas las vacancias con las manos arriba, todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba, todos agitando, todos remamados Todas las vacancias con las manos arriba Todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba Todos agitando, todos remamados Tumbia De quien no hace palma tiene culo de pato Tendré un par de pagos que hace tiempo Hace rato yo no quería buscando Recordar un par de victorias recopadas Entrevino un par de niñas y mandanga Vámonos gente Y contala como quieras De quien no hace palma tiene culo de pato Todas las vacancias con las manos arriba Todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba Todos agitando, todos remamados Todas las vacancias con las manos arriba Todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba Todos agitando, todos remamados Seis producciones